Y por segundo año consecutivo, la empresa AgroFertil lleva a cabo su simposio de maíz, que reúne a expertos, agricultores, investigadores y profesionales del sector para hablar sobre los últimos avances y desafíos en la producción de maíz. En la oportunidad conversamos con el ingeniero agrónomo Devani Ribeiro, gerente de marketing de AgroFertil. Cuando nosotros hablamos de traer innovación, traer tecnología, nosotros siempre nos preocupamos con el agricultor. ¿Qué sería que podemos traer a él? Entonces, cuando se hace un evento como este, el agricultor realmente acepta la invitación, como tenemos acá más de 600 personas. Eso para nosotros, te digo así, impresiona que el agricultor quiere información, necesita información técnica. Entonces, esto sí, me gusta muchísimo saber que nosotros estamos justamente haciendo un investimiento para nuestro cliente, para que él esté. Entonces, esta impresión de un evento como este es una de las mejores, porque quien ganha con todo esto es el agricultor. Eso sí, nos quedo muy satisfeitos sabiendo que la gente comparece cuando invitamos. Nosotros empezamos en Paraguay el año pasado con el simposio de maíz. Este es el segundo simposio de maíz agroeste que nosotros hacemos. Cuando hablamos de eso, nosotros pensamos, ¿qué necesita el agricultor? El agricultor necesita de algo que pueda hacer con que él produza más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Juntar personas, expertos, para poder hablar de estos temas, para que él pueda pasar de 6, 7 a 10 mil kilómetros por hectárea. Este es el principal objetivo de nuestro evento, darle información técnica. Porque sabemos que necesitamos siempre tener información para crecer en cualquier ramo. Tenemos que crecer, necesitamos información técnica. Hablando un poco también del simposio, nosotros pensamos, ¿qué podemos hacer con que la marca agroeste pueda producir más? Tenemos en ella la tecnología, tenemos en ella todo el potencial que tiene una semilla para producir. Entonces, tenemos que capacitar al agricultor, decide cómo sembrar mejor nuestro maíz. Por ejemplo, cuando hablamos de siembra, estamos acá traiendo un experto que puede hablar de la sembradora, ajuste fino de la sembradora, ajuste fino de la cosechadora. Pero no es solo sembrar, es también cosechar. Y también cuando pensamos en el agroeste, en maíz, que quieren producir más, pensamos, ¿qué hacer para la fertilización? Traemos acá también un experto para hablar de fertilización. Y cómo quedan las malezas, que sabemos que es también un problema. Estamos también con un experto para esto. También el control de plagas. Cuando tenemos todo esto, nos resta producir bien. Por eso el agroeste, cuando trae un evento como este, es un evento completo para que él pueda hacer todo. Y justamente conocer también nuestros híbridos. El agroeste, que es el AS1844, como el AS1850 y el AS1800. Así puede saber, tenemos el maíz desde la apertura al cierre de la siembra con híbridos agroestes. La agricultura no es solo semillas, es las máquinas también. Entonces tenemos acá también una alianza que estamos con Cotripar, donde está haciendo el lanzamiento de su cosechadora FEN. Y también el trator FEN. Esa es la primera cosechadora que tiene en Paraguay, está aquí lanzando en este evento. Entonces, esta alianza, porque el agricultor necesita también de la maquinaria para hacer una buena siembra. Y aquí él puede encontrar y ver el mejor y el gran lanzamiento del mercado de la cosechadora y de los tratores FEN. En general, el agroeste, en el país de Paraguay, tuvimos excelentes resultados. De 8, 9 hasta 10, 11 mil kilos por hectárea. El Grupo Sarabia, a través de AgroFertil, siempre buscó traer esta tecnología, esta innovación. Entonces, nosotros quedamos contentísimos y satisfeitísimos cuando tenemos una cantidad de 600, 700 personas en una plenaria escuchando. Entonces, AgroFertil es una empresa que busca siempre cuidar del medio ambiente y también el social, el socio ambiental. Buscamos esto. El agricultor responde siempre a las invitaciones a nuestro simposio. Entonces, agradecemos mucho a los agricultores que siempre están en nuestro evento y que ganan a ustedes y agricultores por estar presente.